hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chagallac vamos a grabar un nuevo episodio chicos de DayZ chicos entonces vamos a empezar a tapar esto con esta piedra que no nos sirve así que va a ser mejor que la usemos para algo que no nos o sea como no nos sirve nos va a servir bastante aquí por lo menos y esto de acá probablemente lo voy a guardar no es algo que me interese estoy rearmando mi casa un poco tenemos acá unos cuantos agresores entonces si puedo juntar la experiencia que perdí en el episodio anterior sería sería genial no? o sea juntar la experiencia sería pero muy buena para poder luego hacer encantamientos o sea encantar nuestra espada o lo que sea si es que pudiéramos no sé si se puede la verdad aún estoy muy 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 nuevo en el en este modo no no tengo mayor experiencia así que vamos a ir avanzando todos juntos y viendo qué es lo que va a pasar la verdad no no lo sé estoy destruyendo todo lo que pueda destruir o sea realmente para poder llenar mi casa todo me viene bien hay muchos edificios muchos muchos y probablemente desarme gran parte de ellos probablemente si desarme gran parte de estos edificios entonces ya tenemos ese piso y ahora voy a sacar esta madera acá que también puede ser utilizada como como no tenemos carbón puede ser utilizada como carbón o sea para poder si es que tuviéramos en algún momento alguna piedra como oro o iron que es este plata y cobre que yo creo que el cobre es lo que tenemos que buscar ahora o sea tenemos que encontrar el cobre e intentar hacernos una armadura para mí ese sería como el segundo paso en este momento yo creo que estos son estos lingotes son de de iron o sea de plata así que pero no los puedo sacar con no los puedo sacar con con esta herramienta creo y sería como que un poco mal perder uno de estos no cerdo un cerdo de mierda me estaba pegando chicos oh fuck man entonces quedé muy lejos esta vez si me respondí muy lejos y perdí no todo pero las cosas que tenía puestas que eran igual bastantes lo bueno que el mod te da la posibilidad de marcar tu última muerte así que eso igual ayuda bastante yo creo que ayuda muchísimo la verdad a poder saber dónde quedamos igual tengo marcada mi casa o sea la casa donde estamos sobreviviendo en este momento pareciera que esta casa es mucho más grande así que igual la quiero revisar y ver si tal vez nos mudamos ahí no sé todavía porque igual puedo ampliar esta casa o sea que eso quiere decir de que a lo mejor no es tan buena idea mudarme no lo sé todavía estamos todavía estamos en un proceso de evaluación de que nos convenga la verdad entonces nuevamente perdí experiencia y yo no es que sea un experto matando zombies no soy un experto para nada pero hacemos lo mejor posible que es lo importante así que vamos a hacer eso ahí y nos vamos a poner esto acá y eso ahí y eso ahí ya bueno y ahí igual tengo la casa de sandía así que la casa de sandía nos va a ayudar entonces quería ver si podía sacar oh iron pero este es si es iron es iron chicos es iron lo puedo sacar con esta con esta que no sabía que lo podía sacar con esta entonces podríamos dejar yo no sé si ese edificio está lleno de iron a lo mejor vamos a investigar y tal vez si sea un edificio lleno de iron voy a ampliarme un poco yo creo porque siento que este lado por lo menos nos sirve mucho tenerlo acá entonces eso sostiene un poco la casa y esto nos permite aquí entonces pondríamos estos dos acá y pondríamos madera que raro que no funcione deberíamos poder con madera supuestamente podemos hacer esto que raro veamos a ver voy a conseguir madera normal de un árbol común y corriente solo quiero probar entonces voy a hacer este tipo salta voy a saltar y pegarle un poco más un poco más a la guerra entonces voy a sacar madera de acá tal vez no necesita madera procesada y tal vez solamente necesita madera no procesada no estoy seguro veamos y tampoco me sirve esto es muy raro en serio entonces tenemos los lingotes aquí yo los vi acá recién fíjense y o sea es muy extraño la verdad que es muy extraño que no funcione con madera o sea lo normal fíjense ven lo normal es que lo normal es que funcione con madera o sea pero no funciona o sea voy a tener que guardar esos lingotes sacar esa madera o a lo mejor llevarlos conmigo y buscar otra otro furni que que no es permiso o sea otro otra como se llama otro horno probablemente entonces ya bueno mi misión en este momento encontrar tal vez algún furni que pero voy a esperar no voy a ir de noche porque no voy a ver nada voy a esperar el día esa cama me viene muy bien la verdad entonces quiero en este momento voy a intentar solamente buscar si es que encuentro encuentro tal vez algún furni algún horno no sé si encuentre algún horno tal vez acá en este edificio encuentre algo no estoy seguro pero bueno hay que buscar la verdad aquí hay una escalera o no no es una escalera entonces voy a romper acá yo quiero no voy a romper porque no hay nada quiero romper los lugares que no me gasten tanto tanto mi herramienta y aquí hay una mesa de crafteo que también me la voy a llevar porque es útil y aquí hay bibliotecas y no sé qué puede haber acá la verdad no no hay nada entonces si pudiéramos saber si es que es mi horno mi horno o es o es que yo no puedo procesar ese tipo de cosas sería sinceramente sería como que lo peor que me podría pasar no poder hacer material entonces no sé no sé no sé en este momento estamos como que un poco preocupados por eso entonces se escuchan ruidos raros fuertes pero no sé no sé aún no sé muy bien entonces definitivamente esta casa no tiene lo que estamos buscando o sea ya la hemos prácticamente rota entera y ahí hay muchísimos zombies muchísimos zombies esto es madera por ahora no quiero madera por ahora no estoy buscando como les digo si es que encuentro un horno wow ok acá hay cofres pero están vacíos ok pero igual me sirven todo cofres es bienvenido chicos todo cofres es bienvenido y acá tenemos dos camas creo no 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 son camas parecían camas pero no lo son ah no si son camas son dos camas están como posicionadas de una forma rara entonces me parece que este edificio tampoco tiene lo que estamos buscando me pareciera no no estoy seguro que hasta el momento lo que hemos revisado no es lo que buscamos y tenemos tenemos más edificios si tenemos muchísimos edificios pero no quiero perderme o sea no quiero perderme esto esto es iron yo creo yo creo que todo esto es iron veamos es iron son bloques de iron que bueno nos podríamos quedar toda una armadura con esto si es que pudiéramos e incluso herramientas o sea que si es que pudiéramos procesarlas en el horno ¿no? lo voy a sacar porque obviamente me lo quiero llevar no lo voy a dejar acá lo voy a sacar este es un bloque de iron si es un bloque de iron entonces si se dan cuenta todos estos edificios traen materiales o materias primas que probablemente cavando no las podamos conseguir hasta el momento no he tenido problemas con los zombies por ahora pero los escucho igual yo sé adelante hay un montón pero por lo menos atrás no hay nada entonces es un poco difícil saber si entramos acá pareciera que no hemos entrado eso sí me olio hay un mago un mago un mago me está tirando pociones me está tirando pociones me está tirando pociones y me voy a morir si es que no corro no me voy a morir me voy a morir me voy a morir cúrate 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 ok quedé con muy poca vida o sea corre necesito correr urgentemente muy poca vida bueno igual el descubrimiento que hicimos fue muy bueno hemos encontrado muchas cosas y eso me viene eso me hace muy feliz pero aún tengo ese como ese presentimiento y no sé por qué no puedo tengo tengo piedra tengo cobblestone esta no es cobblestone y tengo mucha madera entonces mi horno no no sirve debería ser madera pero no sirve entonces acá fíjense que me dio otro lingote y me dio otro veamos si con estos lingotes puedo hacer algo vieron eso no sirve no sirve no sirve no sirve no sirve Pero... No sé aaa Todo desconforto Por lo menos nada de eso se puede grastear con eso Cannon Burial Y ninguna de estas armas se puede grastear tampoco Y estas son armaduras que tampoco las puedo grastear, supongo que las puedo encontrar a lo mejor Es como que lo único que se nos puede ocurrir Y acá tenemos más trajes que tampoco puedo grastear También se me ocurre que voy a tener que encontrarlos Pero para que serviría el platé Que te regalan Fíjense acá en las mochilas Te piden leather Una mochila te piden leather Que locura Una mochila te piden leather Eso sería muy muy bueno Hay que encontrar leather Probablemente Bueno, no se que sirve esto Así que no lo voy a utilizar por ahora Voy a intentar hacer uno de plata No, no me sirve de nada Así que no Lo voy a dejar ahí nomás Y voy a hacer Otra pica, no Una espada tampoco, no lo necesito Voy a guardar material No más Es lo que voy a hacer Voy a guardar material No me sirve nada Voy a dormir Para hacer de día Va a hacer de día Va a hacer de día Uy, ya me va a hacer chicos Del tiempo Así que nada Eso va a ser por el día de hoy Ya saben, suscríbanse Déjenme like, comenten Bajo el video Y ya saben que si les gusta Pueden ayudarme a Exparcir mi canal por ahí Conversarlo con amigos Comentarlo Y eso chicos Ya los veo en un próximo episodio Comentarlo con amigos